Villaviciosa Digital ha visitado la exposición Bomberos mirando al pasado y construyendo el futuro, la cual recoge la colección privada de Carlos Espín, bombero en activo del Parque villadanense. La muestra se encuentra ubicada en la Casa Palacio de Manuel Godoy de Villaviciosa Dodón y está abierta al público de forma gratuita sábados y domingos, en horario de 10 y media a 2 y media de la tarde. El máximo responsable de esta exposición nos cuenta ¿Cómo empezó a coleccionar los objetos? Bueno, pues al final empiezas siempre igual, compras un casco, luego te enteras de que otro tiene otro casco, empiezas y hay un momento en el que luego dices, bueno, pues también voy a coger unos parches, empiezas con cascos, parches, empiezas y dices, bueno, pues es un informe, está chulo. Y hay un momento en el que al final, cuando te quieres dar cuenta, se te ha ido de las manos y necesitas al ayuntamiento para poder exponerlo porque al final tenerlo en casa y no poderlo ver ni disfrutarlo es una pena y al final, bueno, pues de esta forma al final lo puede disfrutar también la gente. Entre los objetos se encuentran herramientas, parches, cascos y numerosos uniformes procedentes de cuerpos de bomberos de diferentes países y continentes. Vamos a ver ahora la joya de la corona, realmente, que son los cascos más antiguos que tenemos en la exposición. Aquí podemos ver cascos franceses del año 1840, de 1870, el típico casco español de 1920, de inicio de siglo. Tenemos también un casco de la zona de Perú, de la ciudad de Arequipa, de 1914, portugueses, del imperio extrohúngaro o, por ejemplo, este que es de 1933 de París. Empezó a recopilar estos artículos en el año 2015, fecha en la que consiguió su plaza de bombero, ya que para él era de mal augurio hacerlo antes. Desde ese momento empleó diferentes vías para nutrir su colección. Al final, básicamente, voy a buscarlo a través de subastas en internet. También, por ejemplo, los sujetos de Comunidad de Madrid, Alimentamiento de Madrid, me los ceden, al final, compañeros jubilados que tienen objetos en su casa, al final me los ceden un poco para la exposición porque ya me conocen un poco de que soy el historiador de bomberos. En la exposición también hay una sala dedicada a la Comunidad de Madrid y al municipio de Villaviciosa de Odón, en la que los visitantes pueden conocer más a fondo la historia del Cuerpo de Bomberos en la región, desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos a ver ahora una sala que tenemos especialmente dedicada a la Comunidad de Madrid. Realmente, Villaviciosa de Odón, que es el germen, por así decirlo, del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en los años 60, todo comenzó en la Escuela de Capadaces y Forestales de Villaviciosa. En esta sala vamos a poder ver un poquito la evolución del bombero de la Comunidad de Madrid, desde los años 70 hasta la actualidad, con el traje más moderno que tenemos ahora mismo. En esta sala también se rinde homenaje a Vicente Arroyo, Fernando García, Jorge Dolado y Luis Buitrago, bomberos fallecidos en acto de servicio en la región. Pues al final esta exposición también la crean los propios bomberos, porque tenemos tanto donaciones de bomberos que nos han dado sus objetos, bomberos jubilados, y por ejemplo Elías Barragán nos ha dado siete cuadros para poderos exponer a los pasillos. Por ejemplo aquí tenemos el cuadro de Marine, bombero de las Rozas, muy querido por todos los bomberos, que bueno, pues tristemente falleció. El conjunto de obras cedidas viste las paredes de la exposición y son las encargadas de recibir al público, además de estar provistas de un gran significado. En la escritura vamos a poder ver, pues desde las maniobras que hacemos los bomberos, con los cuadros bombero 1, bombero 2, bombero 3, que cada uno tiene sus funciones muy delimitadas, y por ejemplo el incendio en Casa Vieja de Ávila, de los bomberos de Villegos Obreros. Una vez realizada la visita guiada, preguntamos a Carlos por su vocación para conocer cómo llegó a convertirse en bombero y de alguna forma también en historiador de esta profesión. La cuestión del momento en el que pensé en ser bombero es una cosa bastante absurda. Yo iba al colegio y por mirar el camino de bombero me comí una señal de tráfico. Y entonces al final, en ese momento, ya empezó a llamarme la atención y realmente decidí, con 15 años, relativamente prematuro, ya meterme a entrenar para ser bombero porque yo ya lo tenía muy claro desde muy pequeño. Asegura que si volviera a nacer, empezaría a prepararse incluso antes y que afronta las situaciones de riesgo con cabeza, pero sin temor, dado que la exigencia y la adrenalina no dejan hueco para el miedo. Cuando ya entras dentro, realmente ves que no tiene nada que ver, que es el mejor trabajo del mundo, que es familia, al final es tu segunda familia, es donde yo recargo pilas para aguantar toda la semana, en el que no hay lunes malos como tiene la gente, trabajas los festivos y vas encantado, entras a trabajar contento, sales contento, o sea, realmente eso es bomberos. Aquí finaliza la visita de Villaviciosa Digital con esta inmersión en los cuerpos de bombero procedentes de todos los rincones del mundo. Ahora, es el turno de todos los interesados en conocer un poco más a fondo esta profesión, y quién sabe si tal vez de recibir el mismo flechazo que experimentó Carlos a los 15 años.